Pero tiene un mensaje de victoria especial, tío, cuando ganas con Bastión así, tío. Dice, el único ganador aquí es Bastión. Y aparece el hongo nuclear y la foto de Bastión levantándose. Adquiriendo la forma de la... No jodas. Tres un rank del otro lado, aquí uno, podemos ganar. En teoría, ¿verdad? Si vas Lucio, Capitán, podemos ganar. En el papel podemos ganar. Ya en la práctica vamos a ver si es cierto. Lo que es cierto es ataque, tío. Seguro que no llevas jugar, mejor. No, 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 no es cierto. Le di defensa a la concha de la luna. Por estar impresionada con los zumbrakes. No puedo esperar a ver si es en acción. Soy a quien buscas. Crees que puedes hacer mi trabajo, ¿verdad? Pero así bien triste Jeff Kaplan, vamos a tener que quitar a un personaje muy icónico de este... Y vamos a distribuir sus habilidades entre el resto de la peña. ¿Crees que hay algo valioso que robar en este templo? Ahora Junker va a disparar este mes de sus granadas ultis de tracer, tío. Sus bombas de pulso. Y por su pasiva no se puede morir solo. Tres, tres, tres. Es el error, tío. Tres, tres, tres en mi cámara, tío. ¿Están grabando? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a regresarte a la pelea. Fica la pasión. que lo hicieron? ¿Cómo? ¿Los están tomando? ¿Qué hicieron? Este, mataron a todos ahí ¿No? ¿No? ¡Skandar, no! A free take right here ¿Puedo me charge that shield? ¿Puedo? ¿Qué está atacando? ¿Necesita un médico? ¡El enemigo que el generador es todo! ¿Se acuerdan? ¿También está atacando? ¿También está atacando? Vamos a seguir Tres más ¿Ves? Por esto te digo que Ana ya no se usa Porque ve lo que hace Mercy No te heces Lo arrollamos el puto Nice guys Ya, Woody No jodas Un lado de 100 fue por los fundantes del otro lado Dos desinstalarán Me voy Yungra de nuevo entonces Me voy Yungra de nuevo No jodas Me sigo yendo Mercy No jodas, pasamos por encima de ellos como si fueran nada Tenía bastión y toda la mierda Yo ni enemigos, yo nada más al principio vi unos Cuando entraron ustedes y yo entré No vi a nadie más que los que iban llegando Y cuando entré vi a todo el mundo y de repente ya no vi a nadie Y entré yo y ya no vi a nadie y vi nada más a la oriza Y a los últimos que maté No sé qué pasa con los demás Usé bien mi ulti ahí, lo usé de forma ofensiva Es lo único que me gusta ahí Del nuevo ulti de Mercy que se puede usar de forma ofensiva No que luego tenías que esperar que alguien se muriera Te estaré protegiendo Ay pero no jodas tío, estuvo bellísimo Y luego no sé qué fue esta cazar con la llanta Los que estaban saliendo del spawn tío Por razón no llegó nadie Por eso me dio risa No lo verás A ver a quién de ustedes potensiva Soldado o Junker Todo es bien Seguido que hay alguien allá afuera Que debe ser explotado Por su propia seguridad Refugiense detrás de la barriga Bueno ¿Dónde te vas a ti? Voy acá arriba No te pregunto por estar cerca de ti Porque tú eres el que El que mayor paciencia de daño tiene Después sí, oriza y después soldado ¿A poco? ¿A poco soldado está el ultimo? Está después de mi Yo pensé que estaba antes No, es porque estamos en el choque Si estuviéramos en lo abierto Serías soldado primero ¿Por qué podemos ver a los enemigos? Por Hanzo Voy a potenciar a oriza Right side Big disculpas En ese periodo Seguimos que se muevan detrás de mi barrera, nivel de letalidad, bien hecho. Vamos a dejarte lista. Disculpas. Gracias. Te salvaron. Te salvaron el escudo. Daño incrementado. Este será tu escudo. No estás, tío. Enfrente. Atentos. Mi reloj de Mercy decía que estabas haciendo daño. Enfrente. ¿Dónde está el cara? ¿Potenciado? ¿Dónde está el cara? No, 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 no. Viva. Viva. Viva en la derecha. Viva, muy bien. campamento. ¿Viva en la derecha? ¿No? ¿Pu�? ¿Qué? No, 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 no. ¿Esta mercí que? No, no, no... No, 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 no... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pues esto es lo que estamos bien. De hecho tenemos mucho daño. No, pero más fiesta, porque estos están festejando Si tío, pero ahorita estás bien Ahorita nos conviene, porque si algo sale mal tu ulti nos puede limpiar ahí Me pasé un poco de rosca ahí Bueno, por lo menos no, por lo menos sí, sí, sí Risa, ¿no? En mi camino No, no, Risa isn't actually doing anything in there ¡Gracias! ¡Lleve justicia! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!